Si me perdo entre tus secretos, se parezco en desconsuelo Es el modo de ver los hechos, simplemente ven a mí Y si somos dos complejos, separados en este mundo Que nos une más que sentimiento, simplemente ven a mí Destino de un amor perfecto, sin más que acusar para el dolor Para el dolor Sintiendo todos los pretextos, si me escondo con tu silencio Es que el conjunto es perfecto, simplemente ven a mí Ya nos unen los momentos, aunque sea en vez perfecto Son solo los momentos, simplemente ven a mí Destino de un amor perfecto, sin más que acusar para el dolor Para el dolor Para el dolor ¡Gracias! 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 Destino de un amor perfecto, sin más que acusar para el dolor O para el amor